¡Como es el marco de mi compadre! Juan de estos razas con mi compadre de Zacatecas ¡Suscríbete a Zacatecas! ¡Venga mamá! ¡Para un pelito de agua! ¡Y arriba Zacatecas! ¡Parece que anda Zacatecas de padre! ¡Bonito Zacatecas! ¡Dice así como dijo mi compadre! ¡Venga mamá! ¡Venga mamá! Música ¡Vengo un momento de calor! ¡Uro! Uro Primo! Uro Provisione alroco ! ¡Vien Καιapan Ahasör! A tan grande que no sé que no salió De repente con lo que hace que se salvó De repente con lo que hace que se salvó De repente con lo que hace que se salvó Pero no sé lo que es la tristeza De repente me quedó la tristeza De repente con lo que hace que se salvó Y en ese mundo nos quedaron día a día Hace tiempo que pasó el atentado Y eso era así de la cancha De repente con lo que hace que se salvó Para la gente y la camisa Sigo niño y siempre traído por el lado De repente con lo que hace que no salga la culpa De repente con lo que hace que se salvó Y de repente con lo que hace que se salvó De repente con lo que hace que se salvó ¡Gracias! Convien a mi silencio sobre su madre y tu compañero que se me llameando Yo le quiero ser seguido Los jugadores que te fue, yo tranquilo A su baño del fuego, todas las leyes que son muy camaradas Y conciente volviendo a tu espalda, hasta ahorita parece baño de mi Dios Convien a mi silencio y un caso Tengo ganas de jugar a la barata, mi canción aquí tengo la gana El poker es lo que ahora me pretende, no es así, no es así Fíjate, a todo eso se crea el corriente, el músico de la roca llena El poker es lo que ahora me pretende, no es así El poker es lo que ahora me pretende, no es así El poker es lo que ahora me pretende, no es así